Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y vamos con otro juego de habilidad, otro minijuego, ¿vale? En este caso va a ser el pase raso avanzado. Bueno, como ya sabéis, esto que estoy haciendo no consiste en hacer unas puntuaciones super elevadas ni en que haya piques en plan de que he sacado más que tú ni nada de eso, ¿vale? Yo, sin más, estoy llegando hasta el nivel leyenda, ni siquiera, bueno, pues me esfuerzo demasiado en pasármelo, ¿vale? Sin más, más adelante, ¿vale? Cuando llegue a todos los niveles leyenda, bueno, ya iré contando un poquito pues cuando vaya pasando todos los niveles de leyenda, ¿vale? Pero en principio solo es para mostrar pues todos los minijuegos con los que os vais a ir encontrando por el camino. Bueno, así es que eso os parece, pase raso avanzado y empezamos. Bueno, esto lo voy a hacer en todos los capítulos, ¿vale? En cada juego voy a utilizar un jugador distinto, vamos a ir a jugar juegos de habilidad con ayuda del joystick. Ponemos elegir jugador y aquí vamos a poder elegir el jugador que nosotros queramos, ¿vale? Yo voy a ir a buscar a Xavi Alonso, que, bueno, es un jugador de mi tierra, muy cerca de donde vivo yo, de Tolosa. Y pues entonces, pues nada, pues escogemos a Xavi Alonso y nos vamos a hacer el siguiente minijuego que es pase avanzado. Bueno, este juego va a ser rápido y facilito, ¿vale? Ya veis lo que tenéis que hacer, no es muy complicado, es llegar hasta el final, disparar y marcar gol para sumar el mayor número de puntos posibles. Entonces, no podéis, lógicamente, darle a las barras esas que aparecen en medio, podéis utilizar cualquier botón de pase, incluso os podéis ayudar del LV o L1 para hacer paredes. Bueno, yo estaba haciéndolo así. Y, bueno, y vamos al siguiente juego. Bueno, pues hemos hecho el de bronce, vamos a ir al de plata. Es un poquito complicado, quiero decir, para ser de plata, ¿vale? No es que sea tampoco excesivamente difícil, pero para ser de plata yo creo que es bastante complicado. No podéis pararos, ¿vale? Tenéis que hacerlo a la carrera todo, ¿vale? O sea, no podéis controlar el balón, por así decirlo. Y, bueno, pues ya habéis viendo cómo va. Y está en manual, por supuesto. Lo que sí que tenéis es esa pequeña ayuda de la flechita blanca que aparece debajo del jugador, ¿vale? Con la que, bueno, pues os sirve un poquito de ayuda y de orientación, ¿vale? Una vez que hayáis hecho esto, bueno, disparéis a puerta. Y nivel de plata conseguido, así es que vamos a por el oro. Ha parecido más fácil de lo que es, ¿eh? En realidad. Bueno, pues hecha la plata, nos vamos a por el oro. Este juego, bueno, todos estos juegos están en manual, ¿vale? Todos los de pases ras avanzados están en manual. Y, bueno, pues se trata de que vayas pillando y vayas atinando los pases, ¿no? Son ejercicios que vienen muy bien para hacer. Bueno, este concretamente de lo que se trata es que, a ver, tenéis dos jugadores. Tenéis que ir pasando el balón el uno al otro, ¿vale? Lógicamente vosotros manejáis los dos. Lo más por la línea del medio del campo posible, ¿vale? Entre esos dos conos que aparecen ahí en medio. Solo podéis golpear el balón dentro de vuestro cuadrado, ¿vale? Cada jugador tiene su cuadrado. Tenéis que golpearlo dentro del cuadrado, no le podéis dar fuera. Y si os dais cuenta, bueno, se va estrechando cada vez más, cada vez más, hasta que se hace, bueno, insostenible, ¿no? La situación y la verdad es que es un juego que me ha divertido muchísimo. Me lo he pasado muy bien el poquito tiempo que me ha durado, pero ha sido muy entretenido. Bueno, pues por último tenemos el nivel de leyenda, ¿vale? Que yo, lógicamente, así a bote pronto, en un ratito como he estado, no me lo he pasado, ¿vale? Como el anterior. Ya lo he dicho, ¿vale? Ya esto no es ninguna competición a ver quién hace más puntos, por lo menos por mi parte, ¿vale? No me gusta competir, ya vamos a ver, vamos a ir viendo más adelante, pues que seguro, estoy seguro de que dedicándole un poquito de tiempo, nos pasamos ese nivel leyenda. Y bueno, pues se trata de esto, no hace falta decir que es en manual, no tenéis por qué dar el pase de primera, ¿vale? Podéis controlar el balón, nosotros tenemos a siete jugadores, hay cuatro que nos van a intentar robar el balón. Y bueno, pues este es el pase de raso avanzado nivel leyenda. Bueno, chavales, pues estos son todos los juegos, todos los niveles de pase de raso avanzado. Ya digo, cuando termine con todos, ¿vale? Haré un capítulo especial, bueno, intentando superar todos los niveles de leyenda, ¿vale? En todos los minijuegos. Si no los supero, bueno, no creo que los supere así en tan poquito tiempo, ¿vale? Yo les estoy dedicando menos y nada, ¿vale? Diez minutos, un cuarto de hora, metas en los minijuegos y listo, ¿vale? Así es que se me queda pillado el juego. Así es que nada más, chavales. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Un saludito y adiós. Gracias.